Ojo Cinemática Vamos a ver esto Ahora lo va a subir volumen más o menos considerablemente Ven, ponte esto Pertenecía a mi hija Bien Hoy pronunciaré tu nombre, pequeña Pero la diosa hará lo mismo Normalmente sería la madre quien haría la declaración Si tuvieras una Asistiría toda la aldea Y las matriarcas llevarían a cabo el ritual Pero... Somos marginados Aun así, conservaremos los rituales de la tribu De lo contrario seríamos como los impíos antiguos Que le dieron la espalda a la diosa Pero su maldad fue su perdición Ahora, las maravillas de la creación son nuestras Bestias Bestias de aire Agua Tierra Y acero Una cosa es cazar una bestia Y otra, cazar una máquina Debemos ser humildes Y respetar su poder Te lo enseñaré Te lo enseñaré Un día Un día Un día Un día Un día Patriarca Tilsa, ¿qué está haciendo aquí? ¿Viene a prohibir el ritual? No, 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 levántate, ya casi es tiempo. Y sí, puedes hablar conmigo. ¿Viene a bendecir el nombramiento? ¿Acaso no han pasado seis meses desde que te la encargamos? Pero somos marginados. Tú elegiste serlo. Y ella, bueno. Soy una gran matriarca, Ross. Bendeciré a quien elija. En ese caso nos honras. Sí, sí, ahora ve, alístate para la declaración, ve. Madre, esta niña precisa un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor la llene de calor, así como el sol le da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Eloi! Y así su nombre es bendecido. ¡Alto ahora mismo! ¿Pero qué hiciste? Bendije el nombre de una niña. Eres una necia. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento marginado? ¡Contesta! Yo solo hago lo que me pidieron. Que la criarás. Sí, pero sin amor. Y tú... Ven decir su nombre como si fuera... Conozco mi deber hacia ellos. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá a donde vayas, yo te seguiré. Eres plenamente consciente de lo que hacías. Así que nada, dificultad normal. Ojito, cinemática. ¡Eloi! ¡Eloi! Hay un montón de vayas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Excelente, buen chico. Niños, vengan conmigo. Es una marginada. Y hay que evitarla. Aquí. ¡Vamos! 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 ¡Ross! ¡Aquí abajo! ¡Ross! ¡Ross! No podrás huirme. No, la discriminaron fuerte a Aloy. A Chips Ahoy. La parte principal de todo juego es empezar a darle a todos los botones a ver qué es lo que se hace con cada botón. ¡Epa, epa, los murciélagos! No sé por qué me recuerda un poco a Uncharted, este juego, bro. Spoiler del juego, cuando Aloy crezca, sale en Fortnite. Inspeccionada, para eso funciona el triángulo. A ver. ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! A ver, hay un montón de luces Pero todavía no entiendo como tal Ah, mira, esto es algo Ok, se desbloqueó, ni puta idea como lo hice Y entramos a un lugar moradito Me gusta el tema de los colores Que son tan locos y tan vivos Aloy, ah, me está llamando mi padre ¿Me encontraste, papá? La puta madre Esos lugares están prohibidos, Aloy ¡Me caí! Son del mundo metálico ¿Qué traes en la cara? Nada ¿Lo encontraste ahí abajo? No Debes dármelo ¡No! Aloy, esas son cosas peligrosas ¡No! Bueno En vista de que vas a seguir escapándote de casa Tendrás que aprender a sobrevivir en la naturaleza Ven, Aloy A casa Pero desde mañana Aprenderás a cazar Esas formas ¿Qué significan? Toma tu barco ¿Barco? Deja de murmurarla ese... juguete Ahora bajaremos al valle Sígueme El exterior puede ser peligroso, Aloy No puedes separarte Debes hacerme caso Lo sé Mira Aún tienes rasguños por la caída de ayer Así que empecemos por ahí Toma esta bolsa de medicinas Y te enseñaré cómo llenarla Ok Parece que ella tiene tecnología que él no tiene O sea, ahorita que lo pienso Ok, cálmate bro Ahorita las voy a recoger Relájate Ahora cómetelas Con la flecha hacia arriba Se ve bonito Se ve bonito el juego Mira cómo se debe estar aquí cerquita de las plantas Bro No, se ve facherísimo Todavía no entiendo por qué hay máquinas Pero estos tipos A pesar de que están como en el 2066 Ellos tienen como, no sé Como arcos y pelean contra máquinas Pero la niña Tiene tecnología más avanzada Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Para sobrevivir en el exterior Te enseñaré Escucha bien Y haz lo mismo que yo Quieta Espera que pase Momento sigilo Muévete Mueve el culo Ay, mira cómo se mueve la planta Uh-huh Si se ve así de bonito Y este fue de 2017 El de 2021 Va a estar brutal Bueno, si es que termina saliendo en 2021 El Horizon 2 Yo no quiero esquivarla La quiero matar Enséñame a matarla La puta madre Que pasa máquina ¿Quién es ese? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí? Nos está sonriendo ¡Dev! ¡Vuelve a donde perteneces! ¡Dev! Ignóralo Somos marginados Y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Pues es un tonto Aprendiendo de tribus De tribus Aprendiendo de tribus En Horizon Ah, mira cómo se van Ah No Caballito Quiero entender por qué Hay máquinas Y no son animales Común y corrientes Ok El tipo me pidió Que recogiera piedras Lo que divertido Es recoger piedras Cuando no las vas a llevar tú ¿Verdad? Y todo este peso De las piedras ¿Quién lo va a llevar? Deja de perder el tiempo Sí, sí Deja de perder el tiempo Tú me dijiste que buscaran las piedras Estúpido Es hora de lanzar rocas Pero las rocas No las dañan ¿Verdad? No Pero pueden distraerlas Atraerlas a una trampa Por ejemplo Ese vigía O lo eliminamos O alertará al rebaño Y saldrán corriendo Antes de tenderlos A nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas Hablan entre sí Eiloy A menos que la silenciemos Primero Quédate aquí En el risco A mi señal Lanza rocas Y atrae al vigía Hacia mí Espera a mi señal Ay, está loquísimo Que lance, dice Ay, lancé una Eso, eso Vamos La mató Perfecto Maltrato maquinal ¿Qué es esa palabra? Yo no sé para qué sirve la madera Pero yo la reúno Ok Ahora ¿Qué hago? Mantén L1 Ah, crear Crear Ok, perfecto Me hice 20 flechas Otro juego más Que tiene crafteos Ajá Contame Contámela Ahí arriba Ahí arriba Eso tiene que ser un punto débil ¿Cómo lo supiste? Porque soy Una crack El arco es mucho más preciso Tómala ahí Se dio la vuelta Ahí A casa Estúpido Ahora lo looteamos Y agarramos esto y esto El tipo no cree en mi aparato Que ve Cosas de calidad Ya tú sabes confeti De cumpleaños Es lo que sobra Ahora es Ah, llegaron los líderes Está sonando una música Unos tambores Se me están moviendo las nalgas solas Ajá Ajá Ahora No puedo No puedo hacer nada Es cuestión de tiempo Para que las máquinas Encuentren al chico Y lo maten a patadas Pero si disparo Provocaré una estampida Y morirá aplastado Pero ve las rutas que sigue Hasta allá de cuentos De verdad Puedo escabullirme entre ellos No podrás No retes a la niña Con pecas Oprime R1 Para marcar La ruta de patrulla Mira Así puedo ver La ruta Camino hasta acá Camino hasta acá Muévete Aloy Muévete Aloy Chiquita con pecas En la cara No me va a ver No me va a ver Nadie me va a ver Ay Escóndete Nadie me vio Nadie me vio Nah Mentira bro Lo que pasa Es que también tengo Este pedazo de virgo Atrás Ok Corre 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 Nadie me vio Nadie me vio Nah Bro Que falso Creo que no puedo correr Ir de estas plantas A la otra Pero agachado Porque si salgo corriendo Me ven Así nadie me ve Ahora si Nadie me ve Ok Camina Camina Paso por su ruta Pero no importa Bueno Bueno es el momento Es el momento Dale a Aloy Dale a Aloy Camina No corras Porque si corres Te escuchan Y no sirve Caminando Podemos Perfecto Perfecto Eso No me estás viendo Idiota Y donde está El joven Aquí está el joven Como está muchacho Hablar con él Vení conmigo Camina Camina Es el momento Es el momento Camina La verdad que este juego Me recuerda más o menos A Uncharted Ok Seguimos Continuamos Vamos a donde está Mi padre Que no cree en la tecnología Que tengo Perfecto Esto No es un juguete Espera Que la madre la bendiga A ambos Me Oye Salvó la vida Solo quería Muchacho Sella tus labios Son marginados Y ella No tiene madre Vamos A corazón de madre Ese chico No debió Hablarnos Es contra la ley De la tribu Volvamos a casa Sígueme Conozco el camino Sella tus labios Muchachos Sella tus labios Sella tus labios Muchachos Sella tus labios Muchachos Largo Sin madre Ojito Apuntar a su cabeza Claramente que quiero apuntar a su cabeza No soltarla A la mierda Yo quiero pelear Me gustan las decisiones Con la gente Que es un Hijo Así que yo Le voy a apuntar a la cabeza Métesela en la cabeza Loy Acá Estúpido Uff Te salvaste Que te salvo mi papá Eilu No podemos Niños Aléjense de ahí Sigan recogiendo vallas Estás sangrando Déjame ver eso Oye Quédate quieta Ya casi está ¿Por qué? Shhh ¿Por qué soy una marginada? Ailoi Este no es el momento ¿Quién era mi madre? Ailoi ¿Las matriarcas ¿Lo saben? No es tan sencillo ¿Pero lo saben? Ailoi Somos marginados ¿Cómo puede hacer que me lo diga? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma Pues cuéntamela Será peligrosa ¿Cómo? Deberás entrenar durante años No me importa ¿Cómo lo hago? Dímelo La prueba El rito de paso De la tribu Se celebra cada año Si la superas Te conviertes en valiente Pero el ganador Recibe un don De las matriarcas ¿Un don? Sí Lo que el ganador quiera Entonces daré No importa lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Empecemos ya entonces El entrenamiento será muy duro Y tomará años ¿Empezamos? Sí Sígueme Seguimos a ver ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¿Dos días antes de la prueba y se larga sin mí? ¿Él no haría eso? Dios, bro... Después de diez años que le aumentó en la vida Sigo teniendo ocho piedras que agarré cuando era niña No, bro... Este juego siento que me va a poner los pelos de punta en un futuro Por eso, por ese tema De que como que los niños se burlan de ella Y bueno, por temas de creencias La tipa como que igual quiere saber quién es su madre O por qué la rechazan Eso tiene pinta de juegazo Probablemente el episodio 1 quede súper largo Porque tiene muchas cinemáticas y las pienso dejar todas Y bueno, ese fue el capítulo número 1 de Horizon Yo lo voy a dejar por aquí Si les gustó el capítulo 1 Péguense un pedazo de like Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau!